En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, repasemos un poco lo que veíamos en nuestra última predicación. Hablábamos sobre... El punto de partida es esa maravilla que se llama familia. Es una maravilla porque trae plenitud al ser humano y porque le da un propósito en la vida, lo hace fecundo. Por supuesto, si es algo tan bello, tan maravilloso, también en cierto sentido es frágil, hay que protegerlo. Por eso hay que conocer cuáles son los ataques contra la familia. Cuando hablamos de ataques contra la familia, hay unos que podemos llamar tradicionales, es decir, que son como de toda la vida o de hace mucho tiempo. Hay otros que son más recientes. Entre los tradicionales, pues mencionábamos como la familia es como un barco que quiere llegar a un puerto de plenitud y de felicidad, en donde hay dos grandes columnas que se llaman complementariedad y fecundidad. Entonces, si arruinamos la complementariedad, el faro de la complementariedad, o si arruinamos el faro de la fecundidad, entonces el barco ya no llega al puerto. Se arruina la complementariedad si el uno pretende imponerse sobre el otro. Quiere convertir al otro simplemente en un apéndice, un satélite, un esclavo. Eso no funciona. Entonces hablábamos de los problemas del machismo y cómo el machismo ha engendrado al feminismo, que en su inmensa mayoría es agresivo y es enemigo de la maternidad y termina siendo enemigo de la misma mujer. Luego hablamos de los problemas de frenar la fecundidad. Hay problemas culturales y sociales muy serios que el mundo está empezando a experimentar, especialmente en esos países donde la tasa de natalidad se ha ido al piso. Pero además hay un problema que ya se experimenta y es que el uso de anticonceptivos artificiales trae unos condicionamientos en el cerebro que producen una sensación permanente de que el niño me roba mi vida, el hijo me quita mi vida, me quita mi libertad, me quita mi realización profesional. Y por eso, aunque suspendan después los anticonceptivos y aunque ya tengan hijos, entonces esos hijos muy pronto se convierten en una carga casi insoportable. De ahí proviene que se intenten deshacer de los hijos manteniendolos ocupados el máximo tiempo posible, saturándolos de pantallas, llenándolos de pastillas, de manera que no sean un problema. Y esto trae consecuencias porque viene toda la violencia, la depresión y una serie de cuadros psicológicos lamentables en los muchachos. Luego hemos hecho un recuento, no lo voy a repetir aquí, sobre las distintas circunstancias en las que se frenan los fines propios de la naturaleza humana. En términos de biología, en términos de psicología, en términos de desarrollo social y en términos de trascendencia. Por último, habíamos cerrado esa conferencia haciendo alusión al gran problema del egoísmo, porque la familia es un espacio de felicidad y de paz si aprendemos a salir de nosotros mismos. Bueno, estas circunstancias, ese cuadro que hemos descrito, por supuesto corresponde a situaciones de hace mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de unos desafíos más recientes. Ese es el propósito de esta predicación. Concretamente nos vamos a referir a cuatro desafíos. Vamos a empezar por el racionalismo. Empezamos por ahí porque históricamente hunde sus raíces por allá en el siglo XVIII, o sea que ya tiene un cierto recorrido. ¿Por qué el racionalismo se convierte en un enemigo de la familia? Aparentemente no debería hacerlo, por lo menos no de una manera tan directa. Pero lo que sucede es que el racionalismo es como una inflamación de la capacidad racional humana que cree que tiene que entenderlo todo. Por consiguiente el racionalismo degenera en la negación de Dios y en la negación por consiguiente de la autoridad de la escritura y en la negación de la autoridad de la iglesia. Esa es la razón por la que el racionalismo tiene consecuencias dentro de la familia. Porque en la medida en que la razón pretende erigirse como criterio único y último de verdad, en esa medida tenemos un grave problema. Y ese problema es que no se admite ninguna autoridad. Ninguna autoridad. Eso significa que se niega la autoridad de Dios. Eso significa que se niega la autoridad de la escritura y la autoridad de la iglesia. Este es un paso que se ha dado ya en muchas partes. Prácticamente en todo lo que nosotros llamamos el mundo desarrollado, así se le llama. Otros hablan de occidente. Prácticamente en todo occidente y en el mundo desarrollado, este paso tristemente se ha dado. Es decir, la gente no reconoce la autoridad de Dios. No reconoce la autoridad de la escritura ni la autoridad de la iglesia. Yo veré lo que yo haga. Yo decidiré por mí mismo. El racionalismo trae una consecuencia, trae un hijo que se llama el cientificismo. Todo esto va dentro de la misma línea. El cientificismo es aquella idea de que la verdad únicamente se conquista, se demuestra y se divulga por medio de la ciencia. Eso quiere decir que todos los trazos, todos los restos de sabiduría popular y la sabiduría milenaria que provenía de, por ejemplo, del cristianismo queda descartada. Cuando el cientificismo adquiere carta de ciudadanía en la sociedad, tenemos un grave problema, porque entonces todo tiene que ser demostrado científicamente. Aún lo más obvio se supone que tiene que ser demostrado científicamente. Y el problema está en que las demostraciones científicas, especialmente en lo que tiene que ver con las ciencias humanas, toman demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Yo creo que esto es importante dar ejemplos para que nos entendamos. Pensemos en algo tan obvio como el daño que experimenta la psiquis de una mujer que ha abortado. Quienes hemos tratado personas que han pasado por esa situación, que en un momento dado decidieron abortar, no tenemos la menor duda al respecto. No hay la menor duda, el trauma, el daño que se causa a la persona que ha abortado es brutal. Pero cuando tú intentas argumentar que se da ese daño, entonces te dicen, ¿dónde están los estudios científicos que demuestran eso? Pero resulta que los estudios científicos tienen unas ciertas condiciones. Por ejemplo, tú no puedes presentar un estudio científico y tú no puedes presentar un estudio con cien mujeres que hayan abortado. Necesitas tener lo que los científicos llaman una muestra representativa. Y una muestra representativa de mujeres que han abortado en una población, por ejemplo, de 300 millones o un poco más que tiene Estados Unidos, una muestra representativa no son mil mujeres. Una muestra representativa tienen que ser decenas de miles de mujeres. Además, tampoco vale que tú digas, yo hice un estudio en el año 2017. Para que un estudio sociológico, científico tenga autoridad, tiene que ser un estudio que recorra más de una generación. Eso quiere decir que tienen que producirse, literalmente, decenas de miles, centenares de miles de abortos antes de que haya un estudio científico que demuestre que las mujeres sí quedan traumatizadas. Es decir, tenemos que matar millones y millones y millones de seres humanos antes de convencernos de que eso sí le hace daño a la mujer. Ese es el problema del cientificismo. Y la gente no cae en cuenta de esto. Y continuamente nos están diciendo, ¿dónde está la base científica de eso? Porque lo que no tenga base científica se supone que queda automáticamente descartado. Entonces el cientificismo se convierte en un gran aliado para producir cambios sociales profundos e incluso permanentes en la sociedad. Le voy a dar otro ejemplo. La adopción por parte de parejas gay. Uno puede presentar numerosos argumentos sobre las diferencias biológicas, fisiológicas, psicológicas que hay entre el hombre y la mujer. Y uno puede demostrar de una manera bastante seria que el aporte de amor masculino no es idéntico al aporte de amor femenino. Es decir, que lo que el niño necesita no es amor en abstracto, sino que el amor adquiere rostros muy diferentes cuando hablamos de un amor masculino o de un amor femenino y ambos son necesarios para la especie humana. Eso puede resultar relativamente convincente en un escenario como este. Pero trate usted de demostrarlo en público, es decir, frente a la gran sociedad. No, preséntame los estudios científicos. Y resulta que desde hace unos 20 años o una cosa parecida, un poco más, un poco menos, se están haciendo estudios sobre niños que han crecido con parejas, formados por parejas hombre-hombre o mujer-mujer. Pero por supuesto, como es una realidad que apenas está entrando en la sociedad, el número de estudios es muy pequeño, es muy parcial y además está muy manipulado, como ya se ha demostrado a estas alturas. Que hay una cantidad de estudios ya manipulados a estas alturas para tratar de favorecer la postura de que no importa si son matrimonios homosexuales o matrimonios heterosexuales. Suponiendo que utilicemos la palabra matrimonio para las uniones del mismo sexo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que con la disculpa o pretexto de que no hay estudios científicos, nos imponen leyes. Como no hay ninguna ley que diga, como no hay ningún estudio científico que demuestre que eso no es suficientemente bueno, por lo pronto lo volvemos ley. Si uno tiene una mente lógica, yo sé que varios de ustedes tienen formación científica y tienen formación matemática y tienen formación en lógica. Si uno tiene una mente lógica, uno se da cuenta de la trampa que nos están haciendo. Oye, si tú vas a introducir un cambio, eres tú quien tiene que demostrar que ese cambio sí se puede hacer. Pero lo que hacen es que introducen el cambio y si tú quieres oponerte al cambio, entonces te dicen, ¿dónde está la ciencia? La lógica sería, si vas a introducir el cambio, demuestra tú la ciencia. Esa sería la lógica. Pero esa lógica no existe. Además, tienes el problema de que para lograr un estudio científico de esa naturaleza, de todas maneras tienes que experimentar con seres humanos. Porque tienes que someter a niños o niñas a que sean criados de esa manera. Eso significa que la introducción de este tipo de leyes, leyes por ejemplo del llamado matrimonio igualitario o matrimonio homosexual, o las leyes que tienen que ver con adopción por este tipo de parejas, esa clase de leyes, una vez que han entrado, son muy difíciles de sacar. Muy difíciles, son casi imposibles de sacar. Porque tienes que reunir un cuerpo de evidencia bárbaro, bárbaro. Eso quiere decir que muy posiblemente este siglo, estamos apenas en el año 18 de este siglo XXI, este siglo se va a terminar sin que en muchos lugares cambien esas leyes. Es decir, las leyes que entraron, entraron para quedarse. Y esto produce una sensación de derrota y una sensación de resignación en muchas personas que simplemente terminan por decir, bueno, ahora las cosas son así. Ahora las cosas son así. Ahora las cosas son así. Entonces, estos son nuevos desafíos. Este se llama el desafío del racionalismo-cientificismo. Racionalismo y cientificismo. Y el cientificismo significa todo me lo tienes que demostrar. Todo lo tienes que demostrar científicamente. Y hay muchas cosas que son difíciles de demostrar científicamente. Te voy a dar un caso un poco menos dramático y un poco, quizás, quizás, menos emocional que lo que he mencionado hasta ahora. Considera el caso de esto. ¿Hasta dónde llega el derecho de un papá de corregir a sus hijos? Todos estamos de acuerdo en que hay en la historia recuerdos de papás que fueron verdaderos sádicos con sus hijos en la manera como los maltrataron, los golpearon, los azotaron. Nadie está favoreciendo ese comportamiento. Pero ahora estamos en el otro extremo. Levantar la voz, ya le has causado un daño irreparable a tu hijo. Tocarlo, ya le causaste un daño irreparable. Le has dado una bofetada a tu hija. Quedó rota para siempre. Mereces ir a la cárcel. Perderás la custodia de tu hijo. Porque es que vamos a ver que todo este proceso finalmente apunta a algo que se llama estatización. La estatización es la inflamación del Estado. Es decir, la absorción por parte del Estado de todas las responsabilidades y todos los derechos propios del papá y la mamá. La estatización de la crianza. La estatización de la educación. Son desafíos muy fuertes. Y la mayor parte de los católicos ni se han enterado que esto está pasando. No tienen ni idea. Simplemente ellos se dan cuenta que mi hijo piensa muy distinto de mí. Pero bueno, los tiempos habrán cambiado. Y luego mi nieto piensa muy distinto de mi hijo que ya pensaba muy distinto de mí. O sea, ya no reconozco a mi familia. Realmente lo único que tenemos en común es que nos gusta reunirnos hacia la época de Navidad. Tener unas cuantas comidas, reírnos, tomarnos unas fotos. Pero ya los valores que tú tenías ya no son los de tus hijos, ya no son los de tus nietos. Es un proceso muy, muy serio. Muy serio el que está sucediendo. Y les repito, muchos católicos no tienen ni idea de que esto está pasando. Ni se están preparando. No se están preparando para superarlo y no se están preparando tampoco para tener una victoria. Se están preparando para tener resignación, ¿no Victoria? Hay un ejemplo que doy con frecuencia porque lo conocí relativamente de cerca que es el ejemplo de Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania, en un momento dado, estamos hablando de los años 70s, 80s, empezó una cierta tendencia. Es decir, los muchachos cuando tenían sus noviazgos, chicos o chicas cuando tenían sus noviazgos, ya ellos pues daban por hecho que iba a haber sexo. Los papás daban por hecho que los hijos iban a tener sexo. Entonces, la alternativa era, le seguimos dando dinero a los moteles o los lugares donde van a acostarse, a tener sexo. Le seguimos dando dinero a ellos con las inseguridades que eso implica. O mejor, tomamos una postura más simple y que si mi hija quiere tener sexo con el novio, pues que el novio venga y se queda aquí en la casa. De manera que hacia los años 70s, 80s, empezó en Alemania, supongo que en otros países también, pero hablo de lo que más o menos conozco, empezó una tendencia que era la tendencia a que, como de todas maneras mi hija va a tener sexo, en vez de que estén buscando por allá en dónde quedarse con las posibilidades de accidentes y todas esas cosas, mejor aquí. Pero, ¿qué implica que la hija tuya tenga sexo en tu casa con su novio? ¿Qué implica? Pues que al otro día, cuando llega el momento del desayuno, solo hay una pregunta que se puede hacer. Yo siempre la menciono, según las costumbres de desayuno que hay en mi país. En mi país es muy frecuente desayunar con huevos, cosa que no he visto por aquí ni un solo día. Ok. Entonces, entonces, la única pregunta que podía hacerle la mamá alemana, a la hija alemana, que ha pasado una noche de sexo muy fuerte con ese novio, porque vaya novio que se ha conseguido mi hija, vaya novio. Después de una noche de sexo intenso, la única pregunta que le puede hacer la mamá a la hija es, ¿y cómo quieren los huevitos? Esa era la situación en los años 70s, 80s. Como dicen en inglés, fast forward 20 years, 20 años después, ¿qué sucede? Que es la misma situación, pero ahora la mamá no le pregunta a la hija, tu novio y tú que quieren desayuno, sino tu novia y tú que quieren desayuno. ¿Por qué? Porque una vez que entras por la línea de la permisión y de dar permiso y de la resignación, eso no tiene, eso no tiene freno, eso tiene su propio impulso y, y simplemente los papás se convierten en espectadores, espectadores, espectadores impávidos de todo lo que está sucediendo. Bueno, entonces devolvámonos, el primer problema, vamos a denunciar cuatro problemas, el primero es el que empieza con el racionalismo, el racionalismo es, yo solo le obedeceré a mi cabeza, esto tiene mucho que ver con la reforma protestante, acuerdas del lema de Lutero, mi Biblia y mi conciencia, ese era el lema de Lutero. Entonces, sobre la base de la reforma protestante, la ilustración produce un modo de pensamiento que es, yo solo le haré caso a mi cabeza, a mi criterio, por consiguiente, en mí no manda Dios, en mí no manda la Biblia, en mí no manda la iglesia. Siguiente paso, es evidente que la ciencia si obtiene resultados, entonces del racionalismo nace el cientificismo, y el cientificismo que es, todo me lo tienes que demostrar científicamente. El otro lema del cientificismo es, lo que tecnológicamente se puede hacer, se hará. Algún día se hará. Lo que tecnológicamente se puede hacer, se hará. Entonces, por ejemplo, Inglaterra, que tiene una cierta obsesión, de ir de primera, en todo lo que es tecnología, especialmente en biogenética, en ingeniería genética, quiero decir, entonces ya en Inglaterra, ya tenemos hijos de tres personas. Entonces ya tiene una mamá, pero tiene dos papás. ¿Por qué tiene dos papás? Porque toman el ADN de un papá, le mezclan el ADN del otro papá, de esa manera crean un nuevo ADN que no existía en esta tierra, lo unen al ADN de la mamá, entonces es un hijo de tres, no es un hijo de dos. Todo lo que la tecnología permite, se hará. Ese es un lema cientificista. Los dos lemas cientificistas son, el único criterio de verdad es la ciencia. Y el segundo lema es, lo que la tecnología permite, se hará. Y el único problema es, el único problema es, ¿quién va a ganar el dinero que salga de ahí? Ese es el único problema. Entonces, especialmente en los temas genéticos, hay enormes intereses económicos, que ya se notan, por ejemplo, en la famosa IVF, la In Vitro Fertilization. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que los procedimientos in vitro valen 10 o 20 veces, se cobran 10 o 20 veces lo que vale el procedimiento. Es un negocio impresionante. El aborto es un negocio impresionante. Impresionante. Detrás de la industria, el aborto es una industria, detrás de la industria del aborto hay unas cantidades de dinero absolutamente demenciales. No en vano hay esas presiones para que sea legalizado el aborto. Ahora mismo hay una tensión muy grande en Argentina, porque están a punto de hacer votación al respecto en el Congreso y las perspectivas no son demasiado buenas. ¿Por qué les interesa legalizar el aborto en todas partes? Porque hay intereses económicos sumamente serios. Sumamente serios. Entonces, una primera línea de desafíos nuevos para la pareja y la familia es esto. Cientificismo, racionalismo, que por consiguiente va unido a una mentalidad materialista. Una mentalidad completamente materialista. Porque claro, la mente educada únicamente en la ciencia y que solo le crea la ciencia, no admite ningún otro tipo de autoridad. Ya lo dijimos. Y eso significa que lo único que interesa es lo visible, lo sensible, lo que produce dinero, lo que produce placer, lo que se siente en la piel, eso es lo único que importa. Ustedes ya se imaginarán cuáles son las consecuencias que esto trae. La más elemental es la imposibilidad del matrimonio hasta la muerte. Digamos, la imposibilidad formal se puede dar ocasionalmente, pero hay una imposibilidad formal. ¿En qué sentido? En el sentido de que si a mí lo único que me interesa es mi felicidad, mi deleite, pues cuando mi pareja no me satisfaga, ¿qué debo hacer? Desecharla. Así de sencillo. Estos son desafíos muy fuertes. Sobre cómo responder a estos desafíos vamos a hablar más adelante. Pero por ahora creo que la primera línea de defensa es tomar conciencia de esto. Cerramos entonces el primer ataque. El primer ataque se llama racionalismo-cientificismo-materialismo. Eso va en una sola autopista. Racionalismo-cientificismo-materialismo. Por supuesto, estas tendencias no existen en el aire. Esto ya está. Esto ya está en tu casa. Esto ya está en tu familia. Ya está en tus hijos, en tus nietos. Ya está en mis amigos, mis amigas, mis sobrinos. Ya está. Esta mentalidad. Porque esto es algo que está en el aire. Esto lo respiramos todos. Todos, todos lo respiramos. Y antes de que uno se dé cuenta, uno se da, antes de que uno se dé cuenta de lo que le han hecho, uno se da cuenta de cómo uno ha cambiado. Yo antes pensaba tal cosa, pero ahora pienso otra. Es impresionante. La capacidad del sistema para modificar la cabeza de la gente es bárbara. Una amiga que estudia en una prestigiosa universidad en Colombia, la Universidad de los Andes, me contaba esta triste historia. Decía ella, cuando empezamos la carrera, cuando ella estudia ciencia política, cuando empezamos la carrera, había entre mis compañeras, éramos en total seis o siete, por decir una cifra, es algo parecido. Seis o siete que éramos completamente pro vida. Completamente. Tres, cuatro, cinco semestres después, todas las otras ya abandonaron esos pensamientos. Ya están a favor del aborto, ya están a favor de todo. Entonces, es una máquina. Yo quiero que tomemos conciencia de esto, que el sistema, el sistema, ¿qué significa? Las leyes, los medios de comunicación, las relaciones interpersonales. Es un sistema muy fuerte, muy fuerte. O sea, estamos realmente luchando contra Goliat. Ayer, en una de las reflexiones, alguien utilizó esa palabra, la palabra Goliat, me gustó que lo hubiera usado, porque de verdad, me parece que habló del Goliat de la tecnología, dijo aquella persona. Entonces, sí, es cierto, este es un Goliat. Según la Biblia, ¿cuál era la estatura del Goliat al que tuvo que vencer David? Según la Biblia, era de casi tres metros, como dos metros con setenta. Eso ya es bastante, eso va siendo como la altura de esa lámpara. Entonces, decir Goliat es ese monstruo y hay que entender que nosotros tenemos que pelear hoy contra unos cuatro Goliat. Y apenas le estoy mencionando el primero. Este es el primero. Entonces, esto hay que pensarlo bien, esto hay que pensarlo. Ayer hicimos una oración por las personas que deseaban casarse. Con mucho cariño hemos hecho esa oración y yo les deseo que si es voluntad del Señor se les cumpla ese deseo, pero por favor, las personas que vayan a emprender ese camino, entiendan, entiendan qué es lo que tendrán que enfrentar. Entiéndanlo. En una época uno decía, ah, pues nuestros países tienen valores más tradicionales. No, no más. Ya no. Ya no. Cada vez más esta manera de pensar está en todas partes. Lo que sí cambia, porque eso también lo sé, lo que sí cambia es la capacidad de intervención agresiva violenta del Estado. Eso sí cambia. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en Bolivia o si yo estoy en Perú o en Costa Rica o en Colombia, las ideas van a ser las mismas, pero el Estado va a tener menor capacidad de intervención agresiva directa. En Noruega ya te quitan los hijos. En Canadá te quitan los hijos. Si tú no estás de acuerdo con el adoctrinamiento LGBT en Canadá, ya te quitan los hijos. Tú tienes que permitir que tus hijos sean corrompidos sistemáticamente, que les enseñen. o sea, que tu niño de 8 o 9 años tiene que aprender cómo es el asunto del sexo anal con otro hombre. Tú tienes que ver cómo a tu hija la ponen a que se bese con otra niña porque es necesario que conozcan todo. Y si tú te opones, te quitan a tus hijos. Esa es la realidad. Entonces, la intervención agresiva, la intervención directa y agresiva, sí cambia. Las ideas son las mismas. La propaganda es la misma. Y esto se está difundiendo en todas partes. Pero la capacidad de intervención del Estado, sobre todo en lo que significa quitar la custodia, meter a la cárcel, esas cosas sí van a distintas velocidades. Entonces, si alguien está demasiado preocupado con la intervención estatal, debe saber que en eso sí hay diferencia. En eso sí hay diferencia. De las pocas cifras que yo conozco sobre este país, aquí la situación es intermedia. Es decir, aquí no hay intervenciones tan agresivas como las que hay en Alemania, Noruega, países que yo sé que tienen esas intervenciones. Alemania, Noruega, Inglaterra, Canadá, tienen intervenciones muy agresivas sobre los papás. Que yo sepa, Australia todavía no. De ese tamaño todavía no, pero claramente va hacia allá. De hecho, todos nuestros países van hacia allá, pero a distintas velocidades. Entonces, ¿cuál es el primer frente de combate? El primer goliad se llama racionalismo guión cientificismo guión materialismo. Ese es el primer frente. Segundo frente de combate. El segundo frente de combate tiene mucho que ver con una manera de pensar que es muy propia del mundo anglosajón. Se llama el pragmatismo. Ahí hay que citar a un filósofo como William James y algunos otros, pero creo que es más útil describir en qué consiste. Pragmatismo es la idea de que tú resuelvas tu vida y tu problema como tú quieras y puedas. Y lo que a ti te funcione está bien. Está bien. Es decir, el pragmatismo es la renuncia a la verdad por la entronización del resultado. No importa la verdad, importa el resultado. Ese es el pragmatismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucha angustia. No sé, soy una persona muy nerviosa. Muchas cosas han pasado en mi vida. Soy una persona muy nerviosa. Entonces, alguien me dice, mira, a mí lo que me ha funcionado es la meditación trascendental. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, voy a practicar meditación trascendental. Oye, pero la meditación trascendental tiene unos mantras. Tú no sabes qué estás invocando con esos mantras. A mí no me preocupa eso. Yo lo que sé es que yo hago mi meditación trascendental, yo pongo mis piernas en posición de loto, yo hago mi respiración, columna vertical, mente en blanco y he encontrado una paz muy grande. Es decir, eso me funciona. Esa idea de que uno puede utilizar lo que a uno le funcione se llama pragmatismo. El pragmatismo también tiene hijos. Lo mismo que el racionalismo tiene el hijo que se llama cientificismo y el nieto que se llama materialismo, así también el pragmatismo tiene un hijo que se llama obviamente funcionalismo. Lo que a mí me funcione, pero el funcionalismo realmente tiene el hijo más peligroso que se llama relativismo. Denunciado por el papa Benedicto. Fue el papa que de una manera más clara denunció esa situación. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es la carencia de referencias de verdad y de bien objetivas. No existe un bien objetivo. De manera que lo que para ti puede ser bueno para mí puede ser malo, lo que para mí puede ser bueno para ti puede ser malo, no hay un bien y no hay un mal objetivos. Si tú necesitas inspirarte y si para ti la inspiración proviene de la marihuana let's do it, dale, adelante, hagámosle, no hay problema. Si tu manera de ser feliz es estar en una comuna con otros adultos, todavía hay cierto respeto hacia los niños, estás con otros adultos y ustedes tienen orgías cada tres días y si eso los hace felices, problema de ustedes, hagan ustedes lo que ustedes quieran allá, no se metan conmigo, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, lo que funcione para ti, tú verás, lo que funcione para mí, yo veré y si un día te quieres matar, pues procura no hacer mucho ruido y se acabó. Ese es el pragmatismo, el pragmatismo funciona de esa manera, por consiguiente no hay una verdad objetiva, no hay un bien objetivo. sobre esto, sobre esto se vuelve imposible, sobre esa base se vuelve imposible cualquier proceso de educación, piénsalo un poco y te darás cuenta que es imposible educar hijos así, es imposible, porque cualquier cosa que tú vayas a decir, entonces te dicen, no, no, no mamá, eso era allá, eso era allá, pero es que acá es otra cosa, allá una cosa, acá otra cosa, entonces ahora estamos es acá, a ver, repeat after me, ¿dónde estamos? Acá, eso es, estamos acá, no estamos allá, estamos acá, entonces acá las cosas son distintas, entonces eso es el relativismo, el relativismo por supuesto tiene consecuencias morales, religiosas, espirituales y de todo género, lo más grave del relativismo es que convierte todos los procesos legales en procesos de mayoría de votación, es lo que se llama la verdad por consenso, entonces si la verdad, es decir, si el consenso, porque eso no es verdad, si el consenso dice que si se puede eutanasia en Australia, ¿lista la eutanasia en Australia? de hecho la gran mayoría de los jóvenes que yo he tenido ocasión de tratar en los países llamados desarrollados, la gran mayoría tienen ese tipo de mentalidad, yo me acuerdo mi perplejidad la primera vez que eso me sucedió, que me pasó en España, estábamos conversando con algunas personas y bueno, uno de los temas que siempre sale en esta clase de discusiones morales es el aborto, ustedes saben que España tiene unas tasas de aborto brutales, es decir, es casi un placer de muerte lo que hay en España, los chorros de sangre humana de España son realmente una cosa deprimente, entonces hablamos de esto y me dice, para cerrar la discusión me dice una chica española, pues te has equivocado de país porque en este país es legal hace 20 años, te has equivocado de país, o sea, ¿qué me quiere decir con eso? como quien dice, si aquí está aprobado, aquí es bueno y así funciona la mayor parte de la gente especialmente de la gente joven, es decir, si hay una aprobación legal, no hay más que discutir, el único freno es la ley, y en el norte de Italia y en Holanda, que yo sepa, han surgido partidos políticos que tienen dentro de su agenda, bueno, ya hace poco se postuló para el congreso uno en Estados Unidos con la misma idea, que tienen dentro de su programa legalizar el sexo con niños y con niñas, legalizarlo, y la manera de razonar de ellos es muy sencilla, una vez que eso sea legal se acaba el problema, que es exactamente el mismo razonamiento que se ha utilizado con la marihuana, los que somos un poquito viejos sabemos que esa es la manera como se ha utilizado el tema de la droga, por lo menos en Colombia, ustedes saben todos los problemas de Colombia con la droga, y la manera de solucionar el problema de la droga en Colombia es legalicemos, 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 hace más de 20 años se está repitiendo en Colombia ese estribillo, para que acaben las guerras de los narcos, para que acaben las fortunas de los narcos, lo que hay que hacer es legalizar, 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 se presenta la legalización como una manera de hacer desaparecer el problema, es decir, para que el mal no sea un problema legalizamos el mal, o sea, puede caber tanto cretinismo en un cerebro humano, pues sí, por lo visto sí cabe, y entonces lo mismo, ese es el razonamiento de esta gente, legalicemos, entonces legalicemos el sexo con niños, y ya está, ya queda arreglado el problema, ya se acaban todos esos círculos de pederastia, que son una cosa lamentable, una cosa absolutamente deprimente, una vergüenza de la humanidad, entonces, ¿cuál es el razonamiento que hay detrás de eso? Puesto que no hay un bien objetivo, puesto que no hay una norma moral objetiva, como no existe esa norma moral objetiva, ese es el punto al que llegamos con el pragmatismo y con el relativismo, puesto que no hay una norma moral objetiva, la única norma moral, ¿cuál es? Lo que permita la ley, y si la ley lo permite, resuelto el problema, por supuesto, esas leyes resultan atractivas para aquellas personas que en su desesperación, en su soledad, o en sus propias luchas interiores, quieren eso, entonces, la persona que sufría tanto para consumir su marihuana, pues, ¿qué más quiere? Que le legalicen la marihuana, entonces, las personas saludan como una libertad de eso, todavía tengo rabia y tristeza por mi querida Irlanda, ustedes vieron las fotos y los videos de las irlandesas llorando de alegría, por fin podemos abortar, por fin, por fin el aborto, es decir, hasta ese grado se puede pervertir un cerebro hasta ese grado, hasta el grado de regocijarse en que por fin puedo matar, hasta ese grado se puede pervertir un cerebro, y ustedes vieran, esas mismas chicas que salían en las fotos celebrando el aborto en Irlanda, tú la ves por la calle y parece una muchacha completamente normal, absolutamente normal, entonces, si el primer goliad medía 2 metros con 70, yo creo que este mide como 5 metros con 40, por lo menos el doble mide, estas son las situaciones, esto se llama relativismo, y yo entiendo que muchos papás se sienten con una gran tristeza y perplejidad, especialmente los papás que han vivido como muchos de ustedes o la gran mayoría de ustedes procesos de inmigración, porque resulta que los hijos también tienen sus ciertas estrategias para hacerles sentir a los papás tu voz no tiene poder sobre mí, una de esas estrategias es bueno yo hablo mejor inglés que tú, o sea yo soy más de aquí que tú, yo estoy más adaptado aquí que tú, entonces la situación de muchos papás o sea yo trato de hacerme una idea porque acuérdense que yo trabajé también con mis amigos mis amados amigos inmigrantes allá en Irlanda durante seis años yo dirigía la capellanía hispana en Dublín entonces yo sé de este mundo yo sé yo sé lo que sufren los papás cuando se dan cuenta que sus hijos tienen una serie de desórdenes morales brutales y sienten que sus hijos solo son parcialmente suyos porque vuelve y asoma ese problema que se llama estatización cada vez los hijos son más del estado cada vez los hijos son más ajenos al núcleo familiar nosotros hemos insistido a lo largo de estas predicaciones nosotros hemos insistido en la necesidad de recordar la familia es anterior a toda otra institución social y por eso todos todos los que quieren adueñarse de los seres humanos tienen que debilitar la familia porque la familia es la institución que tiene ese poder sobre los nuevos seres humanos por supuesto todas las ideologías todos los sistemas políticos todos los sistemas económicos quieren adueñarse del tesoro más grande el tesoro más grande no es la Amazonía el tesoro más grande no es la diversidad ecológica del océano pacífico el tesoro más grande lo tienes ahí a tu lado es tu hijo es tu hija el tesoro más grande son los seres humanos y por eso en este momento son carne de presa para las ideologías para los sistemas políticos para los sistemas ideológicos quieren adueñarse de tus hijos llevamos dos entonces el primero acuérdese los guiones racionalismo guión cientificismo guión materialismo el segundo va con guiones también pragmatismo guión funcionalismo guión relativismo una parte del funcionalismo nos ha afectado a los sacerdotes esto que va a contar es como una anécdota que tal vez a ustedes no les duela tanto como a mí pero es que a mí me duele porque yo soy sacerdote me voy a referir a esa palabra que la hemos pasado casi casi de lado el funcionalismo cuando una persona ve su vida simplemente como una función que cumple entonces también piensa el sacerdocio en términos de una profesión simplemente un oficio que tiene sus horarios y que tiene su tiempo de jubilación entonces en mi amada irlanda en mi muy amada irlanda eso pasó o eso pasa los sacerdotes llegan a la edad de jubilación y la gran mayoría no todos la gran mayoría a duras penas celebran una misa a duras penas se sientan a confesar a duras penas ¿por qué? porque yo ya estoy jubilado estoy retirado estoy retirado I'm retired y si estoy jubilado si estoy retirado ya no me pidan más o sea como el obrero de la metalúrgica ¿no? yo trabajé durante 32 años en una metalúrgica ya me jubilé ya no me pidas que me ponga otra vez los guantes y los zapatos de material y el casco y todas esas cosas ya eso quedó atrás porque yo ya me jubilé pues así están los sacerdotes entonces hay una cantidad de sacerdotes dedicados a jugar golf las almas pidiendo confesión dirección espiritual y los sacerdotes jubilados jugando golf esa es Irlanda y luego hacen un referendo sobre el aborto y ya ves el resultado porque los que tenían que levantar la voz porque los que tenían que dirigir en primer lugar las protestas las marchas presentar los argumentos gastarse consideran que ya cumplieron su función ya yo me jubilé ya yo me jubilé ya estoy viviendo de la pensión yo les pido un favor la vida da muchas vueltas y todos tenemos tanta capacidad de equivocarnos que por supuesto eso me incluye a mí si alguna vez nos volvemos a encontrar en la vida y ustedes me encuentran con un palo de golf no tuve ni que acabar la frase a ver entendamos una cosa entendamos una cosa un sacerdote no es una máquina el sacerdote también necesita descansar pero una cosa es un descanso y otra cosa es yo ya no trabajo más son dos cosas distintas pídanle a Dios que libre a la iglesia católica de esa plaga porque es una plaga que se nos ha entrado a los sacerdotes sobre todo en los países desarrollados ya estuvo hecho ya hice lo que tenía que hacer ya terminé lo mío entonces ahora lo único que me queda es resolver crucigramas relax yo entiendo que los ritmos de trabajo pueden cambiar pero así como les cuento estas historias yo sé que en Irlanda también hay sacerdotes ejemplares hasta el último día de su vida y en otras partes del mundo y yo también he conocido sacerdotes así tengo en mi convento por ejemplo un sacerdote 83 84 años de edad y el hombre incansable en la confesión orando por la gente bendiciendo las parejas lo buscan para todo tipo de necesidades padre tenemos este problema con una hija otros padre no podemos tener hijos nos regala una bendición entonces esto es para decir el problema del funcionalismo el problema del funcionalismo también se entra en los papás sabe una idea que hay en muchos lugares de Estados Unidos y según he oído un par de comentarios como que eso también está aquí y es que los papás cuando ya sacan a los hijos porque prácticamente los sacan de la casa la sensación que tienen los papás es yo ya terminé como quien dice ya acabó mi función de de papá o de mamá ya acabó mi función oiga yo tengo tanto cariño por esos otros países como es el caso que yo conozca en Grecia en Italia en algunas partes de España y en muchas partes de Latinoamérica a mi me encantan las mamás que nunca se jubilan me encantan me encantan los papás que nunca se jubilan que nunca terminan su función de hecho les voy a contar una cosa las abuelitas ustedes que ayer se reían de las abuelitas salvadoreñas que ni sé si se fueron ah no por ahí están mire ya está y la que levanta ya la mano para que usted sepa levántela otra vez señora no la de atrás la de atrás esa de atrás es bisabuela bisabuela es bisabuelita y es una bisabuelita que no está jubilada y merece un aplauso yo les digo una cosa a mi me encantan las abuelas que no se jubilan eso es algo que me llamó mucho la atención bueno yo he estado solo por breves temporadas y prestando distintos servicios en Italia pero una cosa que a mi me encanta de las abuelitas italianas es que son lo que en mi país llaman metidas metidas entonces hablan y aconsejan y están es decir bendito sea Dios nunca se jubilan y déjame que te lo diga con todas las letras vas a ser mamá hasta el último día de tu vida y yo creo que después por la eternidad porque yo creo que las buenas mamás yo pienso que desde el cielo siguen velando yo pienso que si lo digo por la mía lo digo por la mía porque mi mamá pues ustedes saben murió hace unos años y yo pues no no quiero digamos en ese sentido llevarme solo por el sentimiento pero es que de verdad hay veces que yo siento como una protección de ella yo creo que las mamás lo protegen a uno entonces yo les pido a los papás y a las mamás no se limiten ustedes a la función eso era lo que tenía que agregar sobre el funcionalismo bueno llevamos dos goliad uno de 2 con 7 y otro de 5 con 4 metros el primer goliad es a ver usted que tomaba apuntes como es ese es el primer goliad racionalismo racionalismo científicismo materialismo el segundo goliad es pragmatismo funcionalismo relativismo vámonos con el tercer goliad el tercer goliad el tercer goliad yo creo que mide más o menos 10 metros con 8 esto cada vez va empeorando el tercer goliad se llama igualitarismo el igualitarismo tiene raíces especialmente en la revolución francesa y en el pensamiento marxista luego a través de un pensador ideólogo y politólogo italiano llamado Antonio Gramsci se escribe G R A M S C I Gramsci a través de Antonio Gramsci ese pensamiento tuvo repercusiones más allá de lo económico el otro nombre que le tengo que decir es Simone Simone de Beauvoir donde los nombres claves en el tema del igualitarismo son los siguientes revolución francesa con sus múltiples ideólogos marx carlos marx luego antonio gramsci italiano que tuvo una gran repercusión ya vamos a ver por qué es de los favores que italia no le ha hecho al mundo y luego Simone de Beauvoir bueno qué es lo que aparece aquí en qué consiste esta ideología igualitaria parece tener una base convincente ustedes recuerdan que en la evolución en la revolución francesa había tres palabras no que eran el lema la libertad cierto la fraternidad y la igualdad no muchas veces se citan en su lengua en francés no entonces liberté fraternité égalité égalité la igualdad cuando uno estudia un poquito el contexto de la revolución francesa no se da cuenta que eso tenía mucho sentido el mundo del siglo 17 en Francia la revolución pues sucede por supuesto a finales del 18 el mundo del siglo 17 en Francia es un mundo completamente estratificado y separado existían lo que nosotros llamaríamos tres clases sociales y que ellos llamaban tres estados ellos no hablaban de clases hablaban de estados había tres estados y los tres estados en la época de la revolución francesa eran la nobleza que era la gente que venía con títulos ganados en guerras títulos hereditarios ahí estaban los condes los marqueses los varones y por supuesto la realeza la monarquía entonces ese era un estado la nobleza otro estado era el clero que incluía las enormes propiedades de los obispados y arzobispados y también los numerosos monasterios y que incluía una gran influencia cultural precisamente a través de esas instituciones no se nos olvide que la famosísima Sorbonne la Sorbonne era de la iglesia la Sorbonne era la heredera de la universidad de París la misma universidad del siglo XIII o sea tenía un poder inmenso la Sorbonne bueno entonces ya llevamos dos estados gracias llevamos dos estados que son cuáles la nobleza y el clero y el otro estado cuál era el otro estado era el pueblo entonces nobleza clero y pueblo el problema está en que había demasiada poca movilidad social en la Francia del siglo XVII como quien dice el que nació en la nobleza vive en la nobleza se reproduce en la nobleza muere en la nobleza se supone que la gente no nace en el estado clerical se supone pero el que entró al estado clerical tiene asegurado todo hasta la muerte y lleva un régimen de vida completamente diferente por ejemplo los clérigos de aquella época pues no pagaban ningún impuesto en fin llevaban una vida diferente y los demás tenían otra vida entonces la revolución francesa propone igualdad tiene que haber un frente común en el que todos seamos iguales esa es legalidad tiene que haber igualdad eso tiene sentido repito porque una sociedad tan tremendamente estática pues eso también tiene consecuencias entonces vamos a propiciar la igualdad por eso viene ese famoso documento la carta de los derechos del ciudadano del hombre y del ciudadano ese es el título que tiene la declaración de los derechos humanos carta de los derechos del hombre y del ciudadano y entonces ellos sacan eso fue el que tradujo Antonio Nariño exactamente entonces esa es la declaración que habla de igualdad en el mismo espíritu viene la declaración de independencia de los Estados Unidos de América unos años antes también a finales del siglo XVIII nosotros we firmly believe firmemente creemos que all men are created equal todos los hombres han sido creados iguales delante de Dios ese principio parece sano y es sano en la medida en que nosotros pensamos en términos de dignidad humana todo eso parece muy bien y todos sometidos bajo la ley porque el problema está en que el rey no estaba sometido bajo ninguna ley entonces entonces ahí es donde viene en el siglo XVIII aquella famosa teoría de los tres poderes la teoría de Montesquieu entonces vamos a dividir poder ejecutivo poder legislativo poder judicial de manera que nadie tenga todo el poder porque es que al rey nadie lo juzga entonces vamos a repartir los poderes todo eso tiene más o menos una cierta lógica y tiene algo de podríamos decir de sano o mucho de sano pero cual es el problema donde empiezan los problemas los problemas empiezan en que es verdad que todos los hombres somos iguales o sea todos los seres humanos somos iguales en un cierto sentido pero también es verdad que somos muy distintos en otros sentidos por ejemplo es evidente que unas personas tienen más capacidad para unas cosas y otras personas tienen menos capacidad para esas mismas cosas entonces por decir algo los talentos pues son distintos en las distintas personas las fortunas son distintas la capacidad de negocio son distintas y las virtudes de las personas es decir si son o no virtuosas eso también es distinto en las personas entonces hay personas que trabajan y trabajan de una manera perseverante y su trabajo produce resultados en un patrimonio en un dinero en una riqueza hay otras personas que son más bien perezosas y hay personas a las que les gusta un tipo de vida mediocre sin grandes aspiraciones entonces eso produce desigualdades bueno estamos listos para dar el siguiente paso dijimos revolución francesa Carlos Marx Antonio Granchi Simón de Beauvoir entonces que sucede cuando llega a Carlos Marx Carlos Marx detecta una gran diferencia entre aquellos que son dueños de los medios de producción y aquellos que trabajan para las empresas es decir Carlos Marx ya se sitúa en un horizonte cultural diferente que es el de la revolución industrial en la revolución industrial claramente lo que sucede ya no es exactamente lo de la Francia del siglo XVII pero el problema en cierto sentido se repite en que sentido en que ahora Marx se da cuenta que hay una terrible desigualdad entre los que son dueños de los medios de producción y los que apenas trabajan en esos medios de producción o sea uno es el dueño de la fábrica y otro es el que trabaja en la fábrica y entonces Marx se da cuenta de un grave problema el grave problema es que el que es dueño de la fábrica con el solo hecho de ser dueño de la fábrica se vuelve rico mientras que el que trabaja para la fábrica está condicionado a que su sueldo dependa de la decisión del dueño y el dueño ajusta el sueldo de manera que el que trabaja que es llamado proletario el obrero el proletario trabaja en la fábrica pero a duras penas tiene supervivencia de manera que el obrero va entregando gota a gota su fuerza su vida su energía su talento su sangre y mientras tanto lo único que tiene es supervivencia y una supervivencia a veces en condiciones miserables esa era la situación por lo menos en la Inglaterra del siglo XIX condiciones miserables recuerden ustedes que cuando Carlos Marx escribe el Capital lo que él tiene en mente es la revolución industrial como se estaba dando no en Alemania sino en Inglaterra de hecho él escribió la obra el Capital en Inglaterra en Londres ahí escribió él su obra y mirando la realidad de Inglaterra entonces ¿a dónde va a parar esto? esto va a parar a que Carlos Marx dice es terriblemente injusto que haya alguien que es dueño del sistema de producción y haya otros que trabajan en el sistema de producción es decir la diferencia entre el dueño y el obrero el dueño no hace nada y se queda con todo el obrero entrega su sangre su sudor su vida su salud y lo único que tiene es supervivencia entonces el Capital de Carlos Marx termina con un grito de combate proletarios de todo el mundo uníos nada tenéis para perder sino vuestras cadenas entonces la gran propuesta de Marx es un modelo igualitario lo que necesitamos es que los medios de producción no estén en manos de particulares que los medios de producción no estén en manos de personas específicas y concretas porque esas personas cuando son dueñas van a repetir el esquema egoísta codicioso y explotador que estamos viendo en Inglaterra esa es la lógica de Marx ¿qué hay que hacer? lo que hay que hacer es la propiedad común de los medios de producción la idea que Marx estima fantástica es que los medios de producción no pertenezcan a una persona ni a una familia sino que pertenezcan a todos ahí es donde empieza el problema ¿cómo va a ser eso de que van a pertenecer a todos? porque resulta que pertenecer a todos termina siendo pertenecer al Estado y pertenecer al Estado significa que los que dirigen el Estado son los que se van a beneficiar en primer lugar o sea que Marx lo que propone es la supresión de las clases sociales para llegar a lo que él imaginaba como el paraíso comunista él supone la supresión de las clases sociales para que haya ¿qué? igualdad seguimos en la egalite tiene que haber igualdad pero para que haya esa igualdad hay que suprimir las clases sociales y si vamos a suprimir las clases sociales entonces los medios de producción tienen que ser los del Estado el Estado es el que tiene que tener los medios de producción pero luego resulta que en el Estado hay unos que mandan y entonces los que mandan en el Estado empiezan a llevar una vida completamente diferente o sea que Marx quería la supresión de las clases sociales pero en la práctica lo que hizo fue crear una nueva élite una nueva élite que es imposible de remover porque esa nueva élite ya no tiene solamente poder económico sino que tiene en la práctica todos los poderes ese experimento se llama Unión Soviética 1917-1989 efectivamente una vez que el Estado tiene la posesión de los medios de comunicación de los medios de producción luego tiene el control de los medios de comunicación luego tiene el control de las vías luego tiene el control de las fronteras luego tiene el control de la educación de manera que el Estado se convierte en el dueño de todo incluyendo los niños incluyendo los niños los niños son del Estado es el Estado el que los educa tú no tienes derecho a infundir en tus hijos ideas diferentes entonces en la Unión Soviética empiezan a surgir toda una serie de ideas toda una serie de ideas sobre qué hay que hacer con las personas que no estén de acuerdo con el pensamiento que se quiere imponer pensamiento único el recurso preferido es declarar trastornados mentales a los que piensen distinto entonces ahí es donde surgen mecanismos de tortura ahí es donde envían a la gente a distintos campos de concentración en Siberia esa red de campos de concentración en Siberia ha pasado a la historia con el nombre que le dio Sol Janitzin que es el archipiélago Gulag que es el archipiélago Gulag es una manera figurada de referirse a la red de campos de concentración en Siberia a donde eran enviados todos los que eran disidentes y no se volvía a saber de las personas entonces tú consideras que tus hijos tienen que creer en Dios o usted está mal de la cabeza usted está muy mal de la cabeza usted todavía cree en Dios usted no ha entrado en el materialismo dialéctico que es la única forma de pensar realmente científica por consiguiente sus hijos pasarán a un orfanato y usted irá para un tratamiento psiquiátrico que puede tardar muchos años cuando ustedes vayan a Siberia se puede ir se puede ir a Siberia cuando ustedes vayan a Siberia se puede ir a vivir de hecho están necesitando ingenieros en Siberia en este momento y les pagan unas cifras bárbaras absolutamente bárbaras es decir que si usted ahí tiene un riesgo y una ventaja el riesgo es que se congele pero la ventaja es que sus cuentas no las van a congelar entonces mandaban a la persona a Siberia el ferrocarril transiberiano el que atraviesa por el norte a la actual Rusia fue hecha en buena parte con estos prisioneros de campos de concentración los ponían a trabajar a trabajar durante meses con un régimen muy bajo de alimentación lo mismo que los nazis también la unión soviética el sistema soviético tenía cifras muy precisas de cuánto dura un prisionero es decir que es lo mínimo que hay que darle de alimentación para que dure tres meses en tres meses se va a morir de hambre y de frío pero será reemplazado por otro prisionero y cada prisionero alcanza a ser unos 20 a 25 metros de ferrocarril entonces si tenemos mil prisioneros entonces hacemos 20 kilómetros de ferrocarril esas eran las cuentas del mundo soviético o sea el ferrocarril se hace con sangre humana así funcionaba el mundo soviético entonces la idea de Marx ¿cuál era? la idea de Marx era suprimir la desigualdad y por lo tanto imponer la igualdad los sistemas comunistas han tratado de mantener esa ilusión la ilusión de igualdad ustedes se dan cuenta que Fidel Castro hasta el final llevaba una vida de lujo exuberante un lujo que muy pocas personas han tenido en esta tierra tenía Fidel Castro pero cuando iba a hablar de la revolución se ponía su camisa humilde de tropa para decir yo soy uno más luego se entraba y se tomaba whisky que ni usted ni yo vamos a oler en la vida pero allá se disfrazaba y otro señor llamado Hugo Chávez hacía exactamente lo mismo cada vez que iba a hablar se disfrazaba de yo soy uno más porque la ideología igualitaria tiene esa fuerza bueno entonces ahora vamos a un italiano este italiano Gramsci se da cuenta de que el modelo económico es decir la pelea por la igualdad económica no es suficiente para cautivar suficientes multitudes no tiene tanta fuerza como para cautivar el número necesario de multitudes y países porque desde el principio el proyecto de Marx y de Engels es un proyecto global por eso ellos fundan una cosa que se llama la internacional socialista porque ellos se dan cuenta de que la única manera de que el sistema funcione es envolviendo a todas las naciones efectivamente el sistema comunista nunca ha podido competir con el sistema capitalista no estoy canonizando el capitalismo ustedes saben que no pero en términos estrictamente económicos el comunismo nunca ha vencido al capitalismo nunca porque la iniciativa privada tiene demasiada fuerza para producir riqueza mientras que la presión estatal incluso con medios de tortura no tiene tanta fuerza entonces por eso Marx y Engels podríamos decir llevados por la lógica misma de los hechos se ven obligados a crear una internacional socialista realmente lo que ellos quieren es que todos los pueblos se vuelvan comunistas porque así si puede funcionar el comunismo mientras el comunismo tenga fronteras geográficas con el capitalismo siempre va a perder ¿dónde aprendieron los soviéticos esos? en Berlín ellos se dieron cuenta que una parte de Berlín acuérdense que una parte de Berlín era comunista ¿no? y otra parte de Berlín era capitalista y se dieron cuenta que siempre los del lado comunista querían irse al lado capitalista entonces tuvieron que poner ese famoso muro el muro de Berlín tuvieron que poner el muro de Berlín por eso la gran pregunta que todos nos hacemos si el comunismo fuera tan bueno ¿por qué la gente huye de él? ¿no? o sea ¿por qué hay balseros cubanos? ¿por qué hay tantos hermanos nuestros que están saliendo en condiciones de tanta precariedad de Venezuela y de otros sitios? ¿por qué en este momento tantos amigos nicaragüenses están sufriendo y están viendo si pueden salir también de su país? esas son preguntas que quedan sin respuesta entonces fíjate lo que sucede eso quiere decir que el sistema comunista está diseñado para ser global pero el proyecto de un gobierno global comunista es imposible este fue el gran descubrimiento de Antonio Gramsci el proyecto de un de un gobierno mundial comunista es imposible en términos de sola economía ¿por qué? porque en el país donde se escribió el capital es decir en Inglaterra se dieron cuenta que había una vacuna contra el comunismo que se llama unionize es decir crear sindicatos los sindicatos son algo así como una vacuna contra el comunismo dentro del sistema capitalista porque resulta que los sindicatos logran desahogar las presiones y las justas demandas muchas veces justas otras injustas de la clase obrera de manera que Marx no se le ocurrió que pudieran surgir las unions los sindicatos a Marx eso no se le ocurrió y por consiguiente entonces falló el marxismo Gramsci se da cuenta de que el proyecto comunista en términos solamente económicos no va a funcionar y la genialidad pero es una genialidad perversa de este italiano cual es entonces Gramsci dice hey un momento necesitamos trabajar en otras desigualdades no podemos quedarnos solamente con la desigualdad económica hay que trabajar en otras desigualdades para despertar la revolución en todas partes y es Gramsci que yo sepa el primero que extiende la idea del comunismo más allá de las fronteras del modelo económico marxista entonces para Gramsci es evidente que hay que exportar el mismo cuadro las mismas ideas pero ahora en vez de aplicarlas a la economía vamos a aplicarlo por ejemplo a la opresión que han sufrido las mujeres desde siempre entonces Gramsci es consciente de que hay que tomar el mismo esquema de Marx pero ahora vamos a aplicarlo a otras desigualdades por ejemplo a la opresión que han sufrido las mujeres a la opresión que han sufrido los indígenas a la opresión que han sufrido los homosexuales a la opresión que han sufrido los negros es decir Gramsci se da cuenta que la única manera de que ese sistema esa ideología igualitaria tenga victoria es generalizarla y es aquí donde entra aquella mujer Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir saca la conclusión ella tiene una obra que se llama El segundo sexo y lo que dice básicamente Simón de Beauvoir es que ha llegado la hora para la revolución de las mujeres la mayor parte de lo que ustedes y yo conocemos como feminismo hoy fue diseñado por Simón de Beauvoir y es las ideas de Gramsci y de Marx aplicadas a la mujer aplicadas a la familia el resumen de todo esto que es el resumen de todo esto es que la mentalidad igualitarista actúa sobre la base de reconocer un sector de la población que está siendo o que ha sido históricamente oprimido para luego nombrarse representante de ese sector de la población y de esa manera hacerse con el poder ese es el mecanismo igualitarista entonces si en un cierto lugar y esto lamentablemente ha sucedido en muchas partes ha habido opresión contra la mujer entonces yo voy a mirar en cada opresión eso para las frases que ustedes están escribiendo hay gente que todavía está tomando apuntes believe it or not hay gente que todavía está tomando apuntes ustedes creen que ya nadie está tomando apuntes no si señor hay gente que está tomando apuntes entonces para sus apuntes el igualitarismo es un mecanismo de creación de poder a través de la representación de minorías oprimidas entonces la ideología igualitarista que es la que está detrás de la ideología de género toda la ideología de género está montada sobre la ideología igualitarista en qué consiste en buscar cuál es aquella población que está siendo oprimida para decir yo represento los intereses de ese sector de la población y bajo esa capa una vez que me pongo la capa de que yo soy el representante de los intereses de los transexuales o de los indígenas o de los negros o de las mujeres o de los pobres ya después de Gramsci ya no importa qué sector sea en el momento en el que usted se pone la capa y usted dice yo voy a luchar por la verdad y la justicia yo voy a luchar por los derechos de las mujeres por los derechos de los homosexuales por los derechos de los negros por los derechos de lo que sea en ese momento usted logra el poder y una vez que usted logra el poder su segunda tarea es no soltar el poder es decir usted sube por una escalera y hace lo que hizo Evo Morales usted sabe lo que hizo Evo Morales eso es muy interesante ir a La Paz y ver sobre el terreno lo que hizo Evo Morales Evo Morales acosó a varios gobiernos a través de marchas y grandes manifestaciones frente al Palacio de Gobierno en La Paz ese era un mecanismo preferido de Evo Morales pero cuando Evo Morales subió al poder que fue lo que hizo volvió peatonales todas esas calles la acercó con cadenas y puso soldados de manera que están prohibidas las marchas ahí sabe como se llama eso en algunos lugares de Colombia eso se llama patear la escalera usted sube y cuando está arriba patea la escalera para que no se le vaya a subir otro ese mismo mecanismo lo han utilizado en otras partes si usted mira con el debido respeto a todos los pueblos porque la gente sabe usted sabe lo que yo amo a Bolivia lo mismo fue en Ecuador el uso de los medios de comunicación de Rafael Correa hasta que él llegó cuando él llegó empieza uno por uno a ahorcar a los distintos medios de comunicación nombre de esa estrategia en colombiano patear la escalera yo subo le doy una patadita y nadie más sube entonces la ideología igualitarista lo que hace que es lo que hace es convertirse en una máquina que crea poder y como se crea poder pregúntele a la señora Bachelet en Chile pregúntele es exactamente el mecanismo de Bachelet Bachelet se dio cuenta en su primer gobierno como presidenta de Chile ella se dio cuenta que era bueno ser provida entonces ella fue representante provida la mujer la mujer provida defendamos nuestros niños todo eso acabó su primer periodo quiere volver a ser presidenta le quedó gustando pero ahora resulta que ya Chile tiene mucha influencia por medios de comunicación o por lo que sea y ella ella detecta que hay una gran cantidad de mujeres que ya no son providas sino que son pro aborto ellos llaman pro choice pero realmente es pro aborto entonces entonces viene con ustedes el segundo capítulo de la saga Bachelet 2 entonces Bachelet 2 como es ahora yo soy pro aborto resumen que es el igualitarismo es un mecanismo de creación de poder político a través de la representación de minorías oprimidas que minorías sean eso no importa eso no importa ni a ellos les importa eso a ellos no les importa si son los campesinos los transexuales los indígenas los morenitos los inmigrantes no les importa lo que importa es que haya una masa de gente porque encima de esa masa de gente me monto yo llego al poder y cuando llegue al poder pateo la escalera entonces ¿cuál es el problema de eso? ¿cuál es el problema? muchas gracias por su aplauso usted fue la única que me aplaudió señora muchas gracias entonces ¿dónde termina? ¿dónde termina? un aplauso dice mi María muy siciliana 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 ¿cómo puedo dormir yo? ¿cómo puedo dormir yo? la noche bueno ah que mucha información dice ella pues muchas gracias el único favor que le pido es no se jubile nunca no se jubile nunca acuérdese los abuelitos las abuelitas nunca se jubilan nunca se jubilan bueno terminemos un poco ya vamos entonces vamos a terminar un poquito aquí entonces el igualitarismo ¿qué consecuencias trae? el igualitarismo trae como consecuencia especialmente la captación del voto joven ¿por qué? porque las personas jóvenes que desconocen la mayor parte de esta historia lo único que oyen es vamos a evitar la discriminación sí 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 vamos por la igualdad sí sí vamos a ser tolerantes claro viva la tolerancia y la gente no se da cuenta de toda esta trastienda no se da cuenta de toda esta historia y sobre todo no se dan cuenta de cómo los están usando no se dan cuenta una vez que esas mismas personas que han gritado sí a la tolerancia sí a la igualdad no a la discriminación por eso les recomiendo mucho que vean los videos sobre guerra semántica acuérdese que están en el canal de este servidor de ustedes guerra semántica son unos 6 o 7 videos no me acuerdo cuántos estudiando el tema de las palabras bandera y las palabras dragón cómo nos manipulan con las palabras y la importancia que esto tiene especialmente en la población joven porque muchos jóvenes no se asoman a estos temas de historia no se asoman nunca entonces únicamente los manejan con palabritas tú quieres una sociedad con discriminación jamás quieres una sociedad tolerante sí quieres una sociedad igualitaria sí quieres derechos para todos claro que sí vota por mí ahí va mi voto así manejan a la gente y una vez que están subidos en el poder entonces se aplica la estrategia esa estrategia se llama PLE patea la escalera se suben y patean la escalera y bájelos y bájelos a donde conduce todo esto conduce a la estatización que es la estatización la estatización es la pretensión del gobierno de relevar a los papás de sus derechos y deberes en la crianza hace poco hace unos dos meses se ha firmado como ley en Francia es obligatorio a todo papá y a toda mamá en Francia escolarizar a sus hijos cumplidos los tres años de edad es ley o sea ya estás cometiendo un delito si tu hijo tiene cuatro años y no ha entrado al sistema educativo francés eso que quiere decir que tu capacidad de influir en tu hijo se reduce a casi nada ya son del estado ya son de Francia ya pertenecen a la grandeza de la Francia la France ahora ya son franceses entonces la estatización es tal vez el problema más serio y nos vamos a dar cuenta en nuestra última charla que es la próxima nos vamos a dar cuenta en nuestra última charla como todas las respuestas empiezan por la creación de comunidad es decir lo que todavía no han podido controlar los estados y muy difícilmente podrán controlar son estos retiros estos retiros les queda muy difícil controlar estos retiros a que me refiero a que la respuesta a la estatización es el fortalecimiento del núcleo familiar y el fortalecimiento de la comunidad en la medida en que más personas como ustedes toman conciencia de esto de sus derechos como papás y mamás y se van conociendo entre ustedes van surgiendo alternativas cada vez más fuertes la voz mía como sacerdote la voz mía como iglesia católica está suprimida en este momento en ningún parlamento de occidente reciben la voz de la iglesia en ninguno no puede haber una voz ni de obispo ni de sacerdote en el parlamento francés o italiano o inglés en ninguno la única persona a la que invitan por cortesía para que hable en un parlamento es el papa como sucedió en su reciente bueno de hace unos meses visita a Estados Unidos es la única voz de iglesia que se oye en los parlamentos de resto eso no se escucha entonces mis hermanos la gran respuesta ¿cuál es? fortalecer las familias por eso nos interesa tanto familias sanas ¿si se acuerda? fuertes y felices necesitamos familias sanas fuertes y felices pero no necesitamos familias aisladas necesitamos que tú conozcas otros hombres que están interesados en proteger a sus hijos necesitamos que conozcas otras mamás que están interesados en proteger a sus hijos y a sus hijas en la medida en que ustedes se vayan conociendo entre ustedes y en la medida en que estemos orando acompañándonos aconsejándonos y creando nuevos movimientos sociales ahí habrá una respuesta para estos inmensos desafíos es lo que vamos a tratar en nuestra última charla Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo Amén 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 Amén